Seguro que no sabías que el buffo azul se puede hacer en este arbusto sin que se reinicie. Imposible, ¿verdad? Bueno, pues este es el truco. Lo primero, atraemos al buffo al límite del arbusto, llevando cuidado de que la barra de paciencia no llegue a cero. Cuando el buffo entre en el arbusto, inmediatamente daremos la vuelta y pondremos a hacernos el buffo en el seto sin ser detectados. En el caso del blue, es lo mismo, pero hay que ser más cuidadosos. Llevamos al blue al límite antes de que baje la paciencia. Justo cuando lo tengamos encima, avanzamos. En el momento en el que el blue entre en el seto, daremos la vuelta para quedarnos en el límite del seto. Y ya estaría, nos hacemos al blue sin que nadie se dé cuenta y pueda detectarlo. ¿Y tú? ¿Sabías este el truco?